La rueda de la vida. Segunda parte el oso. 25. ¿Hay algo después de la vida? En nuestras investigaciones, el reverendo Gainas y yo mantuvimos las distancias entre nosotros. Y 4. No había ningún malentendido, simplemente acordamos no comparar nuestras observaciones hasta que cada uno tuviera 20 casos. Peinamos los pasillos cada uno por su lado. También buscamos fuera del hospital. Hicimos averiguaciones y seguimos las pistas para encontrar enfermos que se ajustaran a nuestros requisitos. Nos limitábamos a pedirles que nos contaran lo que les había ocurrido o lo que habían sentido. Todos estaban tan deseosos de encontrar a alguien interesado en escucharlos, que sus relatos brotaban a raudales. Cuando finalmente comparamos nuestras notas, nos quedamos atónitos, a la vez que tremendamente entusiasmados, por el material recogido. Sí, vi a mi padre tan claro como la luz del día, me dijo un paciente. Otra persona le dio las gracias al reverendo Gainas por hacerle la pregunta. Me alegra tanto poder hablar de eso con alguien. Todas las personas a las que se lo he contado me han tratado como si estuviera loco, y todo fue tan agradable y apacible. Volví a ver, contó una mujer que había quedado ciega en un accidente. Pero cuando la reanimaron, perdió nuevamente la vista. Eso ocurrió mucho antes de que nadie hubiera escrito algo sobre las experiencias de muerte clínica temporal o de la vida después de la muerte. Por lo tanto sabíamos que el público en general acogería nuestros hallazgos con escepticismo y franca incredulidad, y quedaríamos en ridículo. Pero hubo un caso que me convenció. Una niña de 12 años me dijo que no le había contado la experiencia a su madre. La experiencia fue tan agradable que no tenía ningún deseo de volver de allí. No quiero contarle a mi madre que existe un hogar más agradable que el nuestro, explicó. Finalmente le relató a su padre todos los detalles, incluso que su hermano la había abrazado con mucho cariño. Eso sorprendió al padre, que reconoció que en realidad habían tenido otro hijo, de cuya existencia la niña no tenía idea hasta ese momento. El niño había muerto unos meses antes de que ella naciera. Mientras el reverendo y yo pensábamos qué hacer con nuestros descubrimientos, nuestras vidas siguieron avanzando en direcciones diferentes. Los dos habíamos estado buscando puestos fuera del ambiente sofocante del hospital. El reverendo Gaina se marchó primero. A comienzos de 1970 se hizo cargo de una iglesia de urbana. También adoptó el nombre africano de Mualimuimara. Todo ese tiempo yo había albergado la esperanza de ser yo quien me marchara primero, pero mientras eso no ocurriera tenía que continuar con los seminarios. Estos no resultaban tan bien sin mi socio, que era un fuera de serie. Lo reemplazó su antiguo jefe, el pastor N. Pero era tal la falta de química entre nosotros dos, que un alumno creyó erróneamente que él era el médico y yo la consejera espiritual. Vamos, un desastre. Yo seguía preparándome para dejar ese trabajo, y finalmente llegó el viernes en que había decidido impartir el último seminario sobre la muerte y el morir de mi carrera. Siempre he sido propensa a los extremos. Después del seminario, me acerqué al pastor N., sin saber muy bien cómo decirle que renunciaba. Nos detuvimos ante el ascensor, hablando del seminario que acababa de terminar y de otros asuntos. Cuando él pulsó el botón para llamar el ascensor, decidí aprovechar ese momento para dimitir, antes de que él entrara en el ascensor. Pero ya era demasiado tarde, pues se habían abierto las puertas. Yo me disponía a hablar, cuando repentinamente apareció una mujer entre el ascensor y la espalda del pastor N. Me quedé con la boca abierta. La mujer estaba flotando en el aire, casi transparente, y me sonreía como si nos conociéramos. Dios santo. ¿Quién es? exclamé extrañada. El pastor N. no tenía idea de lo que ocurría. A juzgar por su expresión, debía de pensar que me estaba volviendo a loca. Creo que la conozco, dije. Me está mirando. ¿Qué? preguntó él. Miró a su alrededor y no vio nada. ¿De qué está hablando? Está esperando que usted entre en el ascensor, entonces se me acercará, le expliqué. Seguramente durante todo ese rato el pastor había estado deseando huir, porque saltó dentro del ascensor como si se tratara de una red de seguridad. Y en cuanto se hubieron cerrado las puertas, la mujer, la aparición, se acercó a mí. Doctora Ross, he tenido que volver, me dijo. ¿Le importaría si fuéramos a su despacho? Solo necesito unos minutos. Mi despacho estaba solo a unos cuantos metros, pero fue la caminata más rara y perturbadora que había hecho en mi vida. Estaría experimentando un episodio psicótico. Había estado algo estresada, sí, pero no tanto como para ver fantasmas, y mucho menos un fantasma que se detuvo ante mi despacho, abrió la puerta y me hizo pasar primero como si yo fuera a la visita. Pero en cuanto cerró la puerta, la reconocí. Señora Schwartz. Señora Schwartz. La señora Schwartz había muerto hacía diez meses y estaba enterrada. Sin embargo, allí estaba, en mi despacho, a mi lado. Era la misma de siempre, afable y reposada, aunque algo preocupada. Mi estado de ánimo era bastante diferente, tanto que tuve que sentarme para no desmayarme. Doctora Ross, he tenido que volver por dos motivos, me dijo claramente. El primero, para agradecerles a usted y al reverendo Gainas todo lo que han hecho por mí. Yo toqué mi pluma, los papeles y la taza de café para comprobar si eran reales. Sí, eran tan reales como el sonido de su voz. Pero el segundo motivo ha sido para decirle que no renuncie a su trabajo sobre la muerte y la forma de morir. Todavía no. La señora Schwartz se aproximó al costado de mi escritorio y me dirigió una sonrisa radiante. Eso me dio un momento para pensar. ¿Era este un suceso real? ¿Cómo sabía que yo pensaba renunciar? ¿Me oye? Su trabajo acaba de empezar, continuó. Nosotros le ayudaremos. Aunque me resultaba difícil creer que eso estuviera ocurriendo, no pude evitar decirle. Sí, la oigo. De pronto presentí que ella ya conocía mis pensamientos y todo lo que iba a decirle. Decidí pedirle una prueba de que estaba realmente allí. Le pasé una hoja de papel y una pluma y le pedí que escribiera una breve nota para el reverendo Gainas. Ella escribió unas palabras de agradecimiento. ¿Estás satisfecha ahora? Me preguntó. Francamente, yo no sabía qué era lo que sentía. Pasado un momento la señora Schwartz desapareció. Salí a buscarla por todas partes. No encontré nada. Volví corriendo a mi despacho y estudié detenidamente la nota, tocando el papel, analizando la letra, etc. Pero entonces me detuve. ¿Por qué dudarlo? ¿Para qué continuar haciéndome preguntas? Como he comprendido desde entonces, si la persona no está preparada para las experiencias místicas, nunca va a creer en ellas. Pero si está receptiva, abierta, entonces no sólo las tiene y cree en ellas, sino que alguien puede cogerla y suspenderla en el aire con un pulgar y va a saber que ese alguien es absolutamente real. Barra invertida de pronto, lo último que deseaba en el mundo era dejar mi trabajo. Si bien a los pocos meses abandoné el hospital, esa noche me fui a casa llena de energía y entusiasmada ante el futuro. Sabía que la señora Schwartz me había impedido cometer un terrible error. Le envié su nota a Mualimou, y todavía la tiene, que yo sepa. Durante muchísimo tiempo, él continuó siendo la única persona a quien le había contado lo de ese encuentro. Manny me habría regañado como todos los demás médicos. Pero Mualimou era diferente. Nos elevamos a otro plano. Hasta ese momento habíamos intentado definir la muerte, pero desde entonces nos dedicamos a mirar más allá, hacia una vida futura. Acordamos continuar entrevistando a pacientes y acumulando información sobre la vida después de la muerte. Después de todo, se lo había prometido a la señora Schwartz. Gracias. Gracias. Gracias.